aproximadamente a las 6 de la mañana la comunidad del barrio arenal nos reporta la presencia la presencia de una serpiente de inmediatamente salen cuatro unidades al sitio llegando al lugar si efectivamente encontramos una serpiente raza boa de aproximadamente dos metros se realizó su respectiva captura se le retiró un lazo que tenía amarrado en su parte superior de la cabeza y es y otro elemento más que tenía y enredado le retiramos estos elementos y automáticamente nos desplazamos a un sitio fuera del municipio en un lugar llamado caño las angustias este caño pega o desemboca a una cena y aquí muy cerquita aquí en el municipio y ahí hicimos su respectiva reubicación del de la serpiente